Cállate Eh, 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 donde me mato esta ahi Eh Ese vato que wey Ahí estaba atras Ese vato que onda Ahí estaba atras Nomás Que Me tenia en posicion mas Si Me agacho de arriba el bastardo Bueno, bueno Vamos a ver que cae Que no hay ratas aca Ojala y no 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 Se caía siempre Peladitos cagados Como si no empieza mamá la verga tirada Ojalá y no ¿Dónde podemos dar una luteadita wey? ¿Dónde vamos compañero? No sé, pero se te pregunto ¿Dónde estará bueno dar una luteadita? Pues aquí de pasada no ¿Verdad? Ok Con que se me hace mucho ver eso ¿A ti te pactan cajas de ahí no? Si Vine acá, ah pasó No viene moto Van dos puercos Ah, un wey fue y agarró la... La corona Si Llevan los de la moto atrás de él Si, van por él Eh... Uy... Se va a cacatar otro carro compadre usado No... No... Eso no es que se subieron ahorita Se subieron unos vatos a ver... Ya vamos al de la corona Ya vamos al de la corona Buena... No... 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 Ahí viene otra troca atrás Si... Eso si se bajaron wey Tumbe a uno Ya están... Tumbe a uno Están abajo da? Martos Buena... Si, Martos, Martos No entiendo a donde está caer... Otra van logrado todavía... Otra van logrado todavía... Si... Ya está bien... No entiendo a dónde está caer... ... Otra van logrado todavía... ¿Se puede unan más ahí compadre? Es que fue uno más ahí compadre... Ahí en rojo Les aventé ataque Ok No pegó nada Puto ataque Otro Buena Aguas, no estoy tirando ¿Será uno otros? Sí, no salgas ¿Te traigo yo en video y es para aventarla? Sí, sí, sí Están cerca, los bachos A lo mejor fue el clúster de esos pendejos Hay que ir por sus cosas Sí Perdero para sacar para nuestras armas Sí Acá están los puercos, otros Perdero que traigan armas buenas Si traen Esto si traigo Mira, este es mi mierdero que trae de arma Que trae el estúpido No, me quedo No Me quedo con el cuerno del piso El M4 está bueno He perdido uno O no está bueno De chingo De chingo el zoom De sniper No le haces nada No mames Venga Mucho mierda Ahorita no tarda en caer en la caja No sé si quieres comprar un UNB Ya está ¿Cómo ando de placas? Ah, traigo bien Ando si, traigo cinco Ando full Me está dando unos lagacillos De repente Sí, a mí también Pero es más que la partida Estamos bien en zona ¿Te quieres agarrar zona para acá? Para la derecha ¿Subís? ¿Subimos o qué? Sí, ¿no? Vení de aquí Vamos a ver unas pinches ratotas ahí Dejame Parece que estamos limpios para acá ¿Vas a agarrar el CAUT de una vez? Sí Está bien Sí, ¿verdad? Sí Vamos a agarrarlo yo también Oh Gente de abajo Es el barco de allá El que marqué De allá Bueno, no hay No hay nadie Abajo Aquí estamos bien Sí Más que abusado Abusado que venía un vato de acá Ok Oilo Sí, soy yo el sniper Mira 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 por acá Tengo a un puerco Se me hace que ese es el que le tiran Mira Por acá Ok Aquí está, güey Está en el vidrio, güey ¿De ahí? Pero yo lo vi ¿De ahí? ¿De ahí? Yo vi como un sniper por acá, güey Pronto yo Se me figuró ir uno para acá Para Loma, güey Sí Déjame acá A ver si le puedo caer por atrás ¿Por qué? Sí tumba uno tumba uno es el dúo el otro se llama que estaba más abajito no lo ves al otro no, no lo miro déjame ver donde sale voy a subirme un poco más ah, ya lo vi me curo te ayudo, te ayudo le estoy dando va sin vida pendejo tiro smoke la mierda está atrás de la piedra atrás de la piedra tumba uno se me ve que tenemos snipers para una casa por ahí enfrente aquí está el sniper tienen que venir para acá compadre déjame agarrar placas no, tres placas extras unas dos aguas, aguas aguas, ya lo mire está de frente está como para acá míralo le di le di le di chalecos es el dúo es el dúo le volví a dar muertos tenemos uno nos queda uno solo uno solo aquí está está ubicado es nuestra es nuestra ya lo mire ya lo mire está atrás de roca vámonos bien tumbadísimo tumbadísimo buenísima buenísima ha yo agarré la car del suelo wey y otra era pinche la sniper pero me traía térmica yo agarre la car del suelo de los